Hay un corazón que cuida de mi amor De mi mirada tú has visto lo mejor Y en cada momento en el paraíso estoy Y me agarras con tu alma que afortunada soy Agradecida estoy, tú estás en mi vida No puede haber más alegría y día a día veo tu sonrisa Te agradezco por todo, todo lo que siento y que me das Gracias por amarme así En el alma tuya lees mis ojos Oyes mis latidos dentro de tu corazón Tantas emociones y me llevas de ilusión Bendecida estoy, eres tú mi devoción Eres mi verdad, eres mi destino Tengo la suerte de estar, de estar aquí contigo Te agradezco por todo, todo lo que siento y que me das Gracias por amarme así Agradecida estoy Agradecida estoy Agradecida estoy Agradecida estoy Gracias.